¡Hola, Fiferos! Yo soy Cerecero y estamos en un video de review que nos pidió nuestro amigo Víctor Delgado Luna, excelente canal. Seguimos con los abrazos, Víctor, y nos pidió el review del nuevo Suárez en forma. Aquí está, un gran abrazo para Hola, ¿qué hace? Mi youtuber favorito, qué honor. Hola, ¿qué hace? Un abrazote por allá. A Juan Pes, como Pro Evolution, brother. Salúdame, crack. Podría ser un nuevo review de Benzema. Ya tenemos el de Benzema, amigo de Pes y Ulises Patiño. Saludos desde Coatzacoalcos, arriba el Veracruz. Y comenzamos con este video especial de Luis Suárez. Qué jugadorazo, la verdad, un verdadero privilegio jugar con este mordelón, este chavo narizón de Uruguay. Vean nada más las estadísticas que se carga. Muy buen tiro, los remates 97. La verdad, un tipo demasiado, demasiado hábil. Muy buena pegada con las dos piernas. Todos los tiros de fuera del área, de las distancias, los hace perfectamente. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Qué te ofrece? Da muy buenos cabezazos. Eso sí, la fuerza de tiro es impresionante. Le pega durísimo una tromba y un balazo el que mete de fuera del área y también definiendo adelante. El tiro por todos lados es increíble y es fuerte. Aguanta los empujones, el tipo no se arruga. La verdad es que pone el cuerpo y generalmente sale muy bien parado. Lo malo, pues es caro. Es un jugador no es nada barato. Y la velocidad para ser un jugador de elite sí le falta, pero acompañándolo con un delantero veloz se puede contrarrestar. Las cuatro estrellas, ¿ves lo que te permite hacer esto nada más? Vean esa pegada. ¡Miranán! ¡Pum! De fuera del área, después de un globito precioso. Y el remate de bola es simplemente espectacular. Son de esos goles que te dejan así frío, frío cuando te los anotan y cuando tú los metes es para gritar, pararse e irse. La verdad, ese tipo de goles te los regala Luis Suárez. Vean aquí la definición. El que tenga un muy buen control de balón le permite driblar, le permite tener un control bastante bueno de la pelota. Y vean aquí cómo define así descarado, boludo. La verdad ahí en Montevideo son descaradones. Y vean aquí la definición que hace. Después, si quieren, hacemos un video tutorial de cómo definir así. Pero vean eso nada más. Los cabezazos, eso es importante. No es un tipo muy alto, pero cuando le toca pegarle con la cabeza, lo hace excelentemente bien. Vean ahí dónde la coloca. Ahí no logra hacer nada el portero. Y bueno, contra el portero es casi un parque. Es un día de campo. Siempre va a notar. Es muy raro cuando falla Luis Suárez. Es bueno asistiendo a sus jugadores. Es un jugador completísimo. Completísimo. A mí no me encanta que no sea muy alto. Es el único pero que le pongo. Pero vean la fuerza ahí. Quítate con permiso. ¡Pum! Y golazo ahí de Luis Suárez. Es importantísima la fuerza de este morderón. Se quita a todos ahí con unas mordidas que les está dando a todos para poder pasar. Tiene muy buen drible que también es una cuestión importante en un jugador con estas características. Porque te permite hacer esto. O sea, te quitas a un jugador con un solo movimiento, una sola estirada. Y bueno, es un jugador excelente. Yo le doy mi sello de calidad. A pesar de que sea muy caro, es un elemento que debe de estar dentro del once inicial de tu equipo. Claro, si económicamente se puede adquirir. Pero este es el review oficial de Luis Suárez. Y recuerden los fiferos, mordiendo los balones. FIFA la vida. Sí.